Hoy, la desigualdad social y económica hace que en Latinoamérica nos tengamos que cuestionar qué tipo de sociedad estamos construyendo, dónde y cómo estamos viviendo. En Techo, trabajamos para superar la situación de pobreza que millones de personas viven en los asentamientos informales de la región. Por eso, te vamos a contar las cinco propuestas que queremos ver reflejadas en la definición mundial de la nueva Agenda Urbana, la Agenda de las Naciones Unidas que busca establecer cómo serán las ciudades donde viviremos en los próximos 20 años. Para Techo, la desigualdad debe ser entendida y abordada como un problema estructural y global. Los acuerdos y propuestas que se definan deben permitir superar injusticias como las dificultades o privación para el acceso al suelo, vivienda, entre otros. Los asentamientos informales son la expresión más evidente de esta realidad. Además de la vulneración de derechos que millones de personas viven día a día en los asentamientos informales, también deben reconocerse las ideas, capacidades y experiencias que estas comunidades han desarrollado en la transformación del territorio que habitan y así garantizar una participación de calidad para que sean considerados sus aportes en la construcción de nuestras ciudades. Los gobiernos deben contar con diagnósticos precisos para entender la situación territorial y social de los asentamientos informales y así desarrollar políticas que sean coherentes con la realidad. Es necesario escuchar y conocer para saber cómo responder y actuar. La implementación de las políticas debe acompañarse del monitoreo continuo a nivel local, nacional e incluso entre países, con la participación de los diferentes actores de la sociedad en espacios de retroalimentación, transparencia y renovación de compromisos. Deben habilitarse y promoverse espacios e información para la participación ciudadana. Destacamos también el rol de la juventud como responsables de continuar los compromisos a futuro. En techo, creemos que la clave para superar esta realidad de desigualdad y pobreza está en las decisiones y acciones de todos y todas, y también de distintos actores como el sector público, privado, sociedad organizada, organismos internacionales y la propia ciudadanía, como tú. Infórmate, súmate e involúcrate.